Una vez accesando al servidor de Devlin, el plano de nuestra tienda está representado con cada uno de los muebles que este contiene. Es necesario colocar nuestros contenedores sobre cada uno de estos muebles. Ya que el contenedor representa un espacio dentro del área de la tienda, los contenedores colocados sobre los muebles deberán de tener agregados todos los gráficos que se encuentren adheridos o sobre dichos muebles. Es posible que algunos gráficos no aparezcan en el mapa, aun así nuestro contenedor debe ir colocado en el lugar exacto que este gráfico mueble ocupa. Asimismo, dentro del gabinete, los gráficos o elementos que se encuentren dentro deben de ir colocados en su posición actual.